Bienvenidos al canal Noticias Militares. Leonardo, la compañía italiana de tecnología aeronáutica, ha presentado una propuesta ambiciosa a la Fuerza Aérea Colombiana para proveer aviones de combate ligeros y de entrenamiento M346, una medida destinada a colmar el vacío dejado por el retiro de la envejecida flota de aviones Cessna A37B Dragonfly de ataque y Cessna T37 Tweet de entrenamiento, que han sido pilares fundamentales en las operaciones de la institución aérea a lo largo de décadas. Según Carlos Bassani, responsable de la División de Aviones para Latinoamérica de Leonardo, Colombia es un mercado importante para el fabricante italiano, por eso estamos ofreciendo una variedad de productos. Entre ellos se encuentran el M346, un avión entrenador y caza liviano, el C27J, nuestro carguero estrella, y también el ATR Multimisión, que puede ser utilizado como patrullero y carguero liviano, adaptable para transporte de pasajeros, carga y evacuación médica. El avión de Leonardo, como parte integral del sistema integrado de entrenamiento de Leonardo, no solo proporciona a los pilotos una experiencia de entrenamiento inmersiva y realista, sino que también contribuye a la reducción de costos operativos mediante la utilización de simuladores avanzados. Esto incluye un sistema de entrenamiento terrestre, GBTS, que abarca simuladores, programas académicos, sistema de planificación de misiones y gestión de entrenamiento basado en computadora. Este sistema integra la actividad de las aeronaves en vuelo, los simuladores de vuelo en tierra y las fuerzas generadas por computadora, CGF, en la simulación a bordo, permitiendo al piloto interactuar en tiempo real con un escenario táctico virtual que combina elementos en vivo, virtual y constructivo, conocido como entorno LVC. Este enfoque replica escenarios operativos complejos y mejora la eficacia y la reducción de costos en la capacitación. El M346 también puede emplearse como un avión táctico o caza ligero mientras mantiene sus características avanzadas de avión de entrenamiento. Su naturaleza multirol representa una solución ideal para las necesidades de muchas fuerzas armadas de la región que tienen presupuestos limitados. El M346 Fighter Attack, equipado con el radar multimodo de control de fuego grifo, puede emplear armamento inteligente como misiles de corto y largo alcance de guía calórica o radar, bombas inteligentes, cohetes, sistemas de designación láser y de reconocimiento en sus siete puntos duros externos ubicados en las alas y en el fuselaje. Tiene un diseño moderno con una interfaz hombre-máquina de última generación con pantallas de cristal líquido y un HUD. Está propulsado por dos motores F-124 GA-200, tiene una velocidad máxima de 1,065 kilómetros por hora con un techo de servicio de 45,000 pies y un alcance de 2,220 kilómetros en modo ferry con tres tanques externos. La estructura de avión puede soportar hasta 7.3 gravedades y puede realizar una amplia gama de misiones, desde vigilancia aérea hasta apoyo de operaciones marítimas y apoyo aéreo cercano. Cabe destacar que en 2022 el fabricante italiano ofreció un lote de seis de estos aparatos por un monto cercano a los 200 millones de dólares, luego de haber ofrecido inicialmente una flota de 20 aeronaves que tendrían un valor cercano a los 670 millones de dólares. De acuerdo a fuentes de defensa citadas por diarios italianos en ese entonces, el grupo Leonardo, presentó a la Fuerza Aérea Colombiana la oferta final, Best and Final Offer, para la venta de seis aviones armados M-346, y aseguraron que, sin entrar en detalles, Leonardo confirmó que está en la carrera por el contrato. Dadas las limitaciones presupuestarias en Colombia y la persistente situación de conflicto interno, la adquisición de este avión ofrecería a la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, la oportunidad de mejorar la formación de sus pilotos de caza, llevar a cabo misiones de ataque, mantener la capacitación de los pilotos y proporcionar entrenamiento en combate simulado. Y fortalecería la defensa aérea en el norte del país, operando desde el Comando Aéreo de Combate N-3, con capacidades avanzadas para enfrentar a otras aeronaves de combate e interceptar vuelos ilegales al servicio del narcotráfico. Esto se lograría gracias a sus sistemas de radar, de misión y autoprotección, así como su capacidad para lanzar misiles más allá del alcance visual.